¿Qué pasa, gentucilla? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, tengo un gameplay de Crysis 2 Remastered, me han enviado la aquí el otro día, me la ha regalado el desarrollador y a ver, os voy a ser sinceros, yo he visto los típicos vídeos comparativos del antes de la versión no remasterizada con el original yo no noto diferencia, pero bueno, vamos a hacer unas pequeñas primeras impresiones y análisis a ver cómo se ven los gráficos realmente, lo voy a jugar con todo a tope, Ray Tracing, todo a lo máximo posible y vamos a ver cómo se ve, voy a ir comentando un poco mis impresiones del juego, a ver si mola, si se nota el cambio gráfico es cierto que este juego de forma original ya era brutal, entonces a poco que hagan se va a ver actualizado pero bueno, vamos a ver gente, comenzamos la campaña y a ver qué tal, vamos a poner soldado, normal y ya está gente No habrá más novedades sobre este asunto, entonces Gary, ¿a quién prefieres? Bien, te diré que por ahora me gusta mucho Nueva York, tienen un equipo fuerte, como siempre, eso en el este en el oeste me gusta San Francisco y tengo cierta predilección por Los Ángeles Bien, entonces tenemos en cuenta a Nueva York y San Francisco para las finales, puede que a Los Ángeles lo habéis oído aquí y recordadlo al final de la temporada es todo desde la sección de deportes, devolvemos la conexión al estudio Gracias chicos, y no es lo único que trataremos hoy, aquí está Dan con la sección de salud Han diagnosticado a tres empleados más de la sede de Times Square como CryNet, han desmentido los informes de un vertido bioquímico en su unidad de investigación del centro La empresa matriz, Hargrid Rush, aún no ha realizado ningún comentario Por ahora hay 127 casos confirmados, pero debido a la rapidez de la propagación Todas las rutas de transporte se han cortado en el intento de... Se teme que la gasolina pueda superar el temido máximo de 20... Debemos recuperar la gestianza en nuestras fuerzas de orden ¿Dónde está el ejército? ¡Vamos, vamos, vamos! Bueno, pues se está liando a parda básicamente ¿A qué? Suena un poco a COVID, ¿no? Esto de... Si lo piensas ahora, después de lo que hemos vivido A ver A ver ¿Qué tal es optimizado está? He entendido Confirmando punto sur 1 Surfish 3 Puedes describir cualquier tipo de actividad visible en tu posición Dementivo centro de mando No hay actividad visible Tranquilo, cómodo Si no me equivoco, ha salido de la early access esta hace una semana Bien, ¿qué hay de nuevo? Espera que recibamos órdenes de salir a matar malos Prepárate, Marine Ahí arriba no hay malos, Olson No paro de decírselo Solo es una crisis humanitaria El ébola o una mierda Díselo, Alcatraz Esta mañana Alcatraz no tiene muchas ganas de amar A pesar de la creencia popular, el tequila no es bueno para la salud ¿Verdad, Al? Tú asiente, así sabremos que sigues vivo Ahí estás Da igual Es una bobada No se llaman las fuerzas especiales para una evacuación médica Hay tipos malos por aquí De no ser Puedo sentirse ¡Aléjate! ¡Arenes, escuchad! Es la hora de ir a por el tal Dr. Gould Moved el culo y poned los trajes de buzo ¡Diez minutos! Con las armas preparadas Te lo dije No se mata el virus del ébola con un M Pero no disparéis al tal Gould, ¿de acuerdo? Tío, he oído que es una invasión alienígena Fija Inmigrantes ilegales ¿Qué coño ha sido eso? Adiós ¡Gente, salid! ¡Arriba! ¡Abandonen la nave! ¡Repito! ¡Abandonen la nave! ¡Abandonen la nave! ¡Prensa catastrófica! ¡Salgan! ¡Control! ¡Nos han dado! ¡Nos han dado! ¡Abandonen la nave! ¡Wow, wow, 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 wow! Tío, ¿qué ha llegado en la parte? ¡Cortedo! ¡La confuelta está abajo! ¡Abandonen! ¡Está bloqueada! ¡Necesito ayuda! ¡Abandonen la nave! ¡Vamos, vamos, salgan! ¡Dino! ¡Dino! ¡No ha podido, amigo! ¡Alcatraz ha sido! ¿Qué les ha pasado a estas personas? ¡Tú no los toques! ¡Eh! ¡Parece que la Dama Libertad ha sufrido fuego intenso! Sí, pero sigue en pie. ¡Dos, dos, dos! ¡Eh! ¡Pero qué coño! ¡Enemigo! ¡Dios! Madre mía, me están dando la del pulpo, ¿no? Pues nada, un buen día en la oficina, ¿no? Aquí, de lujo, vamos. ¡Vamos! 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 Marino esos malditos cepos han eliminado no puede ser un cuenta con nosotros Alcatraz es tu nombre Alcatraz el destino es un cabrón ahora depende de ti lo hemos pasado mal eh a ver si La banda sonora es brutal eh gente Debo decir que yo jugué al 3 pero el 2 jamás Entonces me ha gustado mucho el inicio la verdad A ver se notan los años eh os lo digo gente se nota A ver como se siente el gameplay ahora A ver 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 Pues eso gente está al máximo con la vista al máximo también todo al máximo Ray tracing también vamos a ver en formato gameplay como se ve A ver 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 Es todo lo que puedo hacer. Por cualquiera de nosotros. Eres mi última esperanza. La última esperanza de Gul. La última esperanza de todos. Yo estoy reventado. Soy un muerto viviente. Estoy contaminado. Pero tú... Puedes acabar con esto. Debes acabar con esto. Debes acabar con esto. Bienvenido al futuro, hijo. Bienvenido a la guerra. Oh, sí. Un último deseo. No me dejará con facilidad. Sin diosis. Hay que romper el vínculo. Yo te di el traje. Te di mi vida. Prométeme. Buscar a Gul. Es lo que puedo hacer ahora. Eres todo lo que puedo hacer. Solían llamarme profet. No me olvides. Vale, hemos cogido la chapa. Perdón, gente. A ver, se notan los años. Pero se ve muy bien, eh. Aún así, eh. Con todo a tope y tal. Mirad el sol como se ve, eh. Los efectos de luz. Pasando por el ventanal. Se ve muy chulo, eh. Con el rey trisín y todo. Las sombras. Aquí la doctora Aquila Roy. Equipo de crisis de urgencia número uno. Estamos en el quinto día. Y no hemos realizado prácticamente ningún avance en la detención de la procuración del virus en las víctimas de Manhattan. Los antivirales tienen un efecto temporal. Especialmente el tramarvax y sus correspondientes genéricos. Pero no hay nada que impida que esta gente se acerque. Mirad el sol. Además, no hemos recibido ninguna ayuda contundente. A ver las sombras. Aquila, no creo que te interese meterte a política en estos momentos. Mira, mira, se ve el apuntado, ¿no? No. No hace el movimiento. Menuda sorpresa. Vale, vamos a seguir, gente. Profet, soy Hull. Tío, ¿me recibes? Profet. Joder, macho, soy gilipollas. ¿Qué haces? Profet, escúchame. No sé si puedes oírme, pero van a por ti, amigo. Tienes que encontrar a esos marines. Hasta luego. A venen exteriores. Anulación del sistema. Sistemas conectados. Abraza, detectado. El visual táctico proporciona una habilidad de detección mayor en el campo de batalla. Busca armas, equipo y oportunidades tácticas. Escucha, profet. Shell está buscándote por toda la ciudad. Te envío mis coordenadas. Tío, tienes que llegar hasta aquí. A ver... ¿Y esto qué es? O sea, no sé lo que es, pero bueno. Vamos a ver qué tal el efecto del combate. Vale, he cogido munición, ¿no? Automáticamente. A ver... A ver, se ve bien, gente. Se ve bien. Se nota los años, ¿eh? Se nota... Muy ricamente que tiene unos años, ¿eh? Os lo digo. Pero se ve bastante bien. O sea... No es un juego de estos que veas y digas, joder. Es que este juego tiene ya... Más de 10 años, ¿sabes? Se nota bien... El fuego... El humo y tal. Más o menos se ve... Bastante bien, ¿sabes? Pero es que este juego... A ver, sobre todo el sol, claro. Tiene el Ray Trissing. Con el sol se nota una burrada. Pero sobre todo tened en cuenta... Que este juego ya... O sea, veis el original... Y ya estaba muy adelantado su época, ¿sabes? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Va... Muy bien, a nivel de FPS y tal... Oh, 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 oh... Y ese tirón... Uh... Curioso, ¿eh? El humo está... Qué flipa, gente. El humo está muy bien hecho, ¿eh? Lo que no me ha gustado son los tirones esos. O sea, voy constantemente... O sea, voy constantemente... O sea, voy constantemente en plan... A 80 FPS... O sea, el juego está bien optimizado... Y de momento que se ponga a... Eh... Un bajón de FPS así como que ha sido un poco extraño, la verdad... Mira, otra vez, otra vez... 3 FPS de pronto... ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Madre mía! ¡Madre mía! A ver, las sombras, todo claro, se nota mucho el ray tracing El ray tracing, yo creo que le da Es lo que hace que le dé al juego un salto De calidad Un poco a nivel de las sombras y eso Por otra parte, los bajones de pronto de FPS También pueden ocurrir Porque yo estoy grabando A ver Hasta luego No abre Pero bueno No se gente No se que os parecerá a vosotros Yo lo veo mejor el juego Lo que pasa es que Los bajones de FPS Ya tengo, no se si es porque estoy grabando Pero bueno, lo voy a dejar por aquí Porque simplemente quería que vieseis Lo gráfico, saber como lo sentís vosotros El juego Y nada, gente Suscribíos a mi canal, dejadme ahí un comentario A ver que os parece este crisis 2 remasterizado Si le daríais una oportunidad Y lo jugaríais O de momento no entra en vuestras prioridades El próximo vídeo os traerá el crisis 3 remasterizado Vamos a ver como se ve Si se nota ese saltito también de años adicional Y nada, gente Un besazo muy grande Y a pasarlo bien ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!